Bienvenidos a Misión Posible, qué felicidad nuevamente llegar a sus hogares con el talento, la emoción, por supuesto también todos esos sueños hechos realidad, porque estos proyectos que vienen aquí en nuestro programa son esos sueños por los que tanto trabajan nuestros emprendedores. Para mí es un placer presentar a una mujer aquí en nuestro set, a una mujer emprendedora que también está dejando todo para sacar adelante este emprendimiento que nació en medio de la pandemia. Catalina, bienvenida y que seas tú quien nos cuente de qué se trata Honey Ice Cream. Muchas gracias a ti, estoy muy contenta de estar aquí, me siento muy afortunada de estar en este programa, de poder mostrar mi emprendimiento y es compartido con mi pareja, les quería contar. Honey Ice Cream salió de un sueño, teníamos muchas ganas de salir adelante juntos, nos pusimos a pensar, no, qué vamos a vender con esta situación, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer plata, y entonces no, pues nos gustaba mucho el tema pues de cocina, de cocinar, de presentarle a la gente algo que sabemos hacer, los conocimientos que teníamos acerca de los helados, de la manipulación de los alimentos, de las frutas, y pues pensamos, no, vamos a intentar. Nos salió un negocio y lo intentamos, comenzamos, y hasta ahora nos ha ido súper bien con el chantilly, con las ensaladas de frutas, a la gente le encanta la ensalada de frutas, el chantilly es nuestro fuerte y pues hasta ahora nos ha ido súper bien. Esas son historias que inspiran, porque demostramos cómo en el calor de hogar o en el calor de pareja se pueden compartir también sueños y realidades, esta es una realidad que ustedes juntos están sacando adelante, que cada uno desde lo que sabe y a lo que se dedica está dándole como esos fruticos o digamos está aportando al emprendimiento, pero además ustedes tienen una misión muy importante hoy y es llevarle dulzura a cada uno de sus compradores, porque a través entonces de la fruta y esa combinación entonces con el helado, también con el chantilly, están alegrando vidas en medio de todo lo que está pasando en este 2020. Así que contemos un poquito acerca de los productos que vendemos. Manejamos principalmente la ensalada de frutas, también manejamos cualquier tipo de copa con frutas, ya si una persona quiere solamente un tipo de fruta, digamos durazno o solamente con fresa o fresa con banano, pues ya ellos deciden cómo combinarlas. Manejamos malteadas, jugos naturales, limonada con cereza, limonada natural. Nuestra copa principal es la honey ice cream, que viene con brownies, tres bolas de helado y chantilly. Que es la que tenemos aquí en este. Sí, es esta, la primerita. La ensalada de fruta la tenemos en esta presentación para los domicilios, porque hacemos domicilios también en Medellín, en todo el área metropolitana. Y la copa de helado, la grandecita es la ensalada, porque es como la principal también de honey ice cream. O sea, ustedes en estos momentos tienen un punto de venta. Sí. ¿Dónde queda ese punto de venta? Estamos ubicados en Cala Sanz, en la carrera 81 con la 52. Apenas comenzamos, porque con la de la situación, apenas pues logramos sacar las mesitas, abrir el negocio, que la gente nos conociera, pero habíamos estado haciendo solamente domicilios. Catalina, es indispensable que me contestes esta pregunta. Ustedes nacen en marzo, en medio de, estábamos comenzando ya pandemia y muchos emprendedores tuvieron miedo y ya venían en ese camino. ¿Cómo fue decidir voy a abrir un negocio, voy a tener un punto de venta, a pesar de que las personas posiblemente no puedan visitarme? ¿Cómo fue tomar la decisión para todos aquellos que todavía no han decidido emprender y que tienen ese temor y ese miedo a tomar la decisión de comenzar con este camino, que es muy difícil, a veces doloroso, pero también muy emocionante, que nos llena de energía, de ganas y además de muchas experiencias? Lo que pasa es que en marzo nos dio la idea, no, vamos a montar algo los dos. Entonces nos pusimos a pensar, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No teníamos todavía claro lo que iba a pasar con el país, no teníamos claro lo que, pues, que iba a comenzar la pandemia. Entonces, no, decidimos comenzar con esto cuando al 20 de marzo nos llegó lo de la pandemia, pero nosotros cuando comenzó la pandemia tuvimos que decidir si seguir con esto o no. Entonces decidimos seguir porque a pesar de que es difícil y que todavía sigue difícil, pues, porque todavía no sabemos si van a volver a cerrar o no, seguimos con esto porque a la gente le encantó, le gustó mucho nuestros productos, nos pedían los domicilios, nosotros no, tuvimos que seguir, decidimos seguir porque en cualquier momento esto nos va a seguir dando. Bueno, señorita, ¿y cuáles son esos medios de poderse contactar con ustedes para hacer entonces los pedidos? Si, por ejemplo, tengo un cumpleaños, ¿puedo pedir, digamos, en cantidad? Tenemos una promoción de cumpleaños, que es, tú vas a nuestro negocio o también puedes pedir domicilio mandando la foto de la cédula o de la tarjeta de identidad. Tenemos una promoción que es, tú pagas una copa de helados y te obsequia otra del mismo precio, ya sea, pues, una ensalada de frutas, depende del precio de la primera copa. También manejamos promociones cada mes de dos por uno, sacamos promociones, pues, con bonitos, de descuento, con bonos de 20 mil, de 10 mil, así. Y tenemos un WhatsApp y también a ese número nos pueden llamar telefónicamente. ¿Cuál es ese número? Es 314-6588, no, 314-853-6588. Igual, en las pantallas les va a aparecer los números de contacto para que las personas que quieran comprar y quieran llenar, entonces, su vida de sabor, de dulzura, pues, por supuesto, se pongan en contacto con ustedes. Catarina, quiero que aprovechemos este momento, que sea el momento para decir, ¿cómo has vivido este camino de emprender? O sea, ¿qué ha sido? ¿Lo bueno, lo malo? ¿Lo bonito y hasta lo feo? No, pues, uno sí sufre mucho cuando no va nadie o cuando no pide nadie, pero uno sigue como intentándolo como para seguir. O sea, no se puede caer, uno tiene que seguir porque en cualquier momento todo va a dar frutos, en todo se comienza muy difícil, comenzar un negocio es muy difícil, pero es muy emocionante, uno se llena como de satisfacción de lograr ver como los clientes se ponen súper contentos cuando eso les sabe súper delicioso, no sé, eso es una satisfacción muy grande. Aquí está una opción para todos aquellos que ya están regresando a sus oficinas, que pueden disfrutar, digamos, de la tarde en la compañía de sus compañeros con todos los distanciamientos y tomando todas las medidas de precaución, pero comiéndose, digamos, una copita de helado, una ensalada de frutas, disfrutando de estos espacios de los cuales también, digamos, nos hacían tanta falta. Pero además, recordemos que tienen un punto de venta para esas personas que están en Calasans, ya saben que ahí estás el lugar para ir a disfrutar de un helado, no solo en las fechas especiales, no solamente es en cumpleaños, todos los días, todos los días nos podemos dar ese agústico. Catalina, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias a nuestros televidentes que hacen esto realidad, que gracias a ellos es que ustedes pueden seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero sí esta sección estuvo llena de mucha dulzura, lo que viene, viene con mucho más sabor y mucha más dulzura, así que no se despegue de Misión Posible porque ya regresamos. Continuamos en Misión Posible. Le nos encanta cuando los emprendedores llegan con esos productos para unirnos, para hacernos disfrutar en familia de buenos sabores. Y es que precisamente eso es lo que ustedes hacen, Ana, en San Ángel Artesanales. Cuéntanos precisamente qué es lo que ustedes hacen, porque además de mantequilla de maní, tienen otros productos. ¿De qué son y de qué se trata? Hola, muy buenos días. Estamos muy felices de estar acá. Nuestro producto, el que fundó esto, es la mantequilla de maní, que es un producto 100% maní, sin azúcares ni conservantes. Pero entonces hay gente que le gusta la mantequilla de maní con la mermelada de frutos rojos. Entonces nació el otro producto. Y entonces como las mermeladas gustaron tanto, nos metimos full con estos sabores. Luego a los familiares más cercanos les gustaba mucho los alfajores que preparamos en las fiestas de nuestra casa. Y nacieron los alfajores también. Entonces vamos paso a paso, porque mejor dicho, San Ángel fue creciendo, creciendo y muy rápido. Se convirtió en un emprendimiento que tenía un catálogo muy grande de productos. Pero entonces detrás de cada producto hay experiencias, hay digamos caídas. Así que cómo ha sido ese paso, más bien ese proceso de ser lo que ustedes son hoy. Bueno, esto nació en la cuarentena. Llevamos muy poquito tiempo, pero gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida. Llevamos poco tiempo, pero mira, ya tenemos varios productos. Y como tú dices, uno fue de la mano del otro. ¿Cómo ha sido cuidar, digamos, esos detalles para darle, digamos, a los clientes lo que ellos quieren, lo que ellos esperan de cada uno de los productos, bien sea de la mantequilla de maní o de las mermeladas? Que tenemos varios sabores. Sí. Entonces ahorita que nos cuentes cuáles sabores son. Pero además, ¿cómo están cuidando ustedes que el producto sea de calidad y que le vaya a disfrutar mucho cualquier persona que lo ponga? Bueno, la confianza que le hemos dado a los clientes, yo soy técnica en gastronomía, entonces a la gente le da como mucha tranquilidad el producto y la calidad y que también es para consumo de nuestra familia, de nuestros amigos, que son los primeros clientes cuando tenemos un emprendimiento. Entonces todo lo hacemos pensando en que es como para nuestro propio consumo. Y así es que cuidamos eso. Ana, contemos un poquito entonces qué sabores tenemos aquí de las mermeladas, pero además tienen dos productos diferentes y bien especiales. Bueno, las mermeladas son, esta es de frutos amarillos, que la base principal es el maracuyá, un sabor ácido muy rico, la uchuva, frutos rojos, la mantequilla de maní, que también tenemos mantequilla de maní hecho con maní, con cacao y endulzada con dátiles. Esos dos sabores son como para los que nos gusta cuidarse más, pero también les gusta hace un gustico. Y esta salsa que es la chutney, es una salsa especializada para acompañar carnes blancas a base de pimentón ahumado y mango. Y ya están los alfajores, que por aquí los tenemos. Entonces ustedes sacan los alfajores porque se puede compartir con alguna de las personas mermeladas, ¿cuál es la idea? En principal, hay gente que le gusta los alfajores, no con dulce de leche, sino con mermelada de mora. Hay gente que le gusta los alfajores, pero no con dulce de leche, sino con mantequilla de maní. Entonces tenemos también el catálogo para ellos. Es que ahí encontramos que en esa combinación de sabores donde, digamos, le damos al paladar definitivamente lo que realmente le gusta. Aquí vemos como en las mermeladas ustedes juegan con diferentes ingredientes también para llegar a otros sabores, digamos, para llegar a unos paladares. Hay paladares que son bien diferentes, que les gusta, digamos, aprender de nuevas cosas. Y en la combinación es donde realmente encontramos, digamos, ese equilibrio. ¿Cómo ha sido encontrar las recetas? Pues ya nos dijiste que tú eres profesional en el tema, pero encontré la receta perfecta para tener estos productos. Bueno, fue complicado llegar al punto en el que estamos ahora y creo que aún hemos finalizado porque todos los días queremos mejorar. Muchos tropiezos, ensayos, ensayos. Y también la persona que me acompaña siempre es mi mamá, que creo que ella fue la pasión por a mí gustarme la cocina. Y ella es una tesa y entre las dos hemos sacado adelante todo esto y ensayamos y ensayamos hasta que logramos este punto. Ana, qué nota y qué bueno es disfrutar aquí en Misión Posible esos sueños que en familia se tejen, que se trabaja, que se luchan, porque realmente cuando somos emprendedores es madrugar, es tener eso, digamos, fracasar, caerse, pero decir hoy me caigo, lo siento, pero voy a continuar. Claro. Porque quiero salir adelante. Sí, así es. La invitación a las personas para que compren el producto de ustedes, para que apoyen lo local, para que los apoyen ustedes como emprendedores, porque hoy los necesitan a todos nuestros televidentes, para que tengamos una economía sostenible en nuestro país. Bueno, en nuestro WhatsApp es 322-732-5239 y nos encuentran en Instagram como sanangel-artesanales. ¿Cuál es el teléfono de contacto? El celular, el 322-732-5239. Y recordemos un poquito los precios que tenemos de los productos que están acá. Sí, bueno, las mermeladas cuestan 7 mil, la mantequilla de maní 15 mil y tenemos cajitas de alfajores de varios precios, desde una unidad hasta esa cajita que tienes de 6 unidades que cuesta 6 mil y la de 12 unidades, 12 mil. Pero también tenemos, si tienes un evento, te podemos hacer la mesa dulce con los alfajores, las unidades que tú quieras. Para aquellas personas que nos están viendo desde otros lugares, tenemos televidentes desde Bogotá, Barranquilla, hay envíos nacionales, ¿cómo es el tema de los productos? Con las conservas, sí. Los alfajores, sí, es muy complicado la conservación porque nos gusta que estén fresquitos siempre, pero estas conservas se envían a nivel nacional. Ana, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchísimas gracias a ti. Cuando hablamos de innovación, definitivamente es indispensable en los procesos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque llegamos a diferentes públicos, porque comenzamos a hacer los procesos diferentes. Y ustedes sí que supieron innovar, sí que supieron hacer las cosas diferentes. Yo siempre he dicho, cuando decidimos emprender, siempre nos dicen, ay, pero usted también va a vender de eso. ¿Cómo lo hago diferente? Ustedes encontraron la forma perfecta de hacer helado, en este caso, en rollo. Sí, Daniela, hola, ¿cómo están a todos? Nosotros hacemos helados en rollo, también hacemos batidos y potes de helado también estamos manejando ahora. Estamos viendo aquí un poquito de cómo es ese proceso, esa elaboración de estos rollo. Así que cuéntanos un poco de cómo es. Bueno, es una base de helado artesanal que nosotros preparamos desde cero. La formulación es de nosotros. Entonces, se combina con los ingredientes que ustedes elijan. Manejamos ingredientes poco tradicionales, como en este caso, que le estamos haciendo de pan de queso con milo. ¿Con pan de queso y? Sí, pan de queso y milo en estos momentos. Entonces, pero también los manejamos con aguacate, con café, tamarindo, uchuva. Juliana, ¿cómo decidieron ustedes? Vamos a incursionar en el mundo del emprendimiento, pero además vamos a tener un producto que es diferente, que va a llegar a impactar, porque realmente estoy sorprendida. ¿Cómo tomaron la decisión de hacerlo? ¿Y qué iban a vender ese producto? Bueno, Daniela, esta es una técnica tailandesa. Comenzó más o menos en 2017 la idea. Se fue formando, mi pareja me apoyó en todo este proceso y dijimos, ¿con qué nos vamos a diferenciar? ¿Qué vamos a hacer diferente? La base de helado es algo que no usamos ningún tipo de premezcla, nada de emulsificantes, estabilizantes, ni colorantes, nada. Es hecho todo desde cero, como te dije anteriormente, y usamos ingredientes poco tradicionales. Todo es personalizado, o sea, tú llegas y siempre vas a comer algo diferente. Lo combinas como quieras. En este caso, entonces, hablemos un poquito de los sabores que manejamos, porque si ustedes están innovando ya en el estilo de vender helado, el tema de los sabores sí que es bien diferente también. Exactamente. Como tú dices, manejamos sabores muy diferentes a todos. Entonces, en este caso es de pan de queso. Si tú quieres de uchuva, tenemos tocineta casera también, cabano, tenemos tamarindo. Todos lo hacemos como tú quieras, con ingredientes poco convencionales, para que vayas a probar algo diferente, y vivas una experiencia completa. ¿Cómo ha sido, digamos, encontrar cuáles son los sabores que más le gustan a los clientes? Porque entonces ustedes me decían, no tenemos cabano, no tenemos pan de queso, no tenemos tocineta, pero ¿cómo han ido ustedes identificando? Porque si pueden hacer helado, de lo que ustedes quieran. Exacto. ¿Cómo ha sido identificar qué realmente le gusta al cliente? Bueno, nosotros los invitamos a todos a atreverse, a que no digan, no, de pronto aguacate no me gusta, o pan de queso no. Entonces nosotros dijimos, vamos a comenzar mostrándoles que es un producto, que es una base de helado que se combina con lo que sea. Entonces... ¿El socio estrella, cómo es que se llama? Tomás. Por aquí Tomás nos va a pasar el helado, vamos a probar el helado de pan de queso. Este es de pan de queso con hilo, tiene arequipe, y esta es la presentación mediana, que es el mero rollo. Atreverse. Daniel Alondoño se va a atrever a comer helado de pan de queso. Se va a encantar. Sabe delicioso. Es delicioso. Vale la pena. Es atreverse. Y ahora estamos, después de la crisis, quisimos incursionar en llevar el helado duro a los hogares. Entonces ahora tenemos helado duro, esto es de pan de queso con café precisamente. Entonces dijimos, para que lo compartan en los hogares, estén en casa, tenemos esta presentación de pan de queso. ¿Y qué otros sabores tenemos? Tenemos por acá el de Uchua, ese es el de Uchua, también maracuña con Oreo, mírense los nuestros. Y de lo que tú elijas. El que yo quiera me lo personalizan en este tamaño que está en mi casa. Pero entonces además en el punto de venta tenemos esta que es la presentación mediana y tenemos otras presentaciones. Tenemos la presentación más grande que es el supermero y otra más pequeña para los niños que de pronto no coman mucha cantidad de helado, que es el mini, que viene en presentación de cucurucho también. Es indispensable que nos hables de precios, porque yo creo que todos estamos con las ganas de atrevernos, pero ¿cuáles son los presidentes de estos helados? Listo, la idea es que aparte de que se atrevan, no sea algo exagerado, y que sea un producto de calidad y también asequible, entonces también, este es de 8,500 pesos, tenemos el de supermero, que es el de 12,500, y el más pequeñito es el de 4,500, vienen cinco mini rollos, también del sabor que tú elijas. Yo me voy a pedir que por favor el socio nos haga un nuevo aguacate. Es posible tener un aguacate. Claro que sí, aquí tenemos el aguacate. Vamos a comenzar y vamos a mostrar entonces el proceso, no que me sorprenda, entonces no me dejo sorprender. Aguacate. Hablemos un poquito de cómo es llegarle a públicos nuevos con una idea diferente, a veces llegar a eliminar esas barreras de, uno puede comerse un aguacate perfectamente en helado, que muchas veces a uno le dicen, si el simple hecho de que le digan jugo de aguacate, ya uno dice, ¡uh, aguacate! Pero, ¿cómo es entonces decirle al cliente, permítase disfrutarlo, y usted mismo juzgue, antes de crear digamos esa barrera con el alimento? Dariela, yo digo que es como generarles la experiencia, entonces, ven atrévete, tal vez con una combinación más tradicional, que también tenemos fresa, oreo, como te estaba mencionando anteriormente, mango, entonces atrévete con lo tradicional, para que sepas, que es una base que se presta, para que puedas experimentar esos sabores poco convencionales, como los que ya te dije. Ahí estamos viendo entonces, que en la plancha ya pusimos el aguacate, él me va a sorprender con toda, aguacate con maracuyá, muy bien, entonces, digamos que, en el tema de mercadeo, que ustedes me imagino que están usando redes sociales, que están haciendo como toda la activación, ¿cómo ha sido darle a conocer al cliente? ¿Realmente la gente, digamos, tiene la barrera? ¿O es como yo que en ese momento, estoy como tan sorprendida, y como con ganas de saber, y de conocer? Sí, realmente los clientes se frenan, es difícil a veces, como uno salir de lo convencional, pero por eso los invitamos a que personalicen su helado, para que se sientan bien con la combinación que hagan, y más adelante, ya probar nuevas experiencias de sabor. Bueno, Juliana, estamos viviendo tiempos diferentes, donde en definitiva, queremos disfrutar de los espacios, queremos disfrutar en familia, pero queremos estar a salvo, queremos estar en la casa, por eso ustedes tienen este producto, pero quiero saber, ¿cómo hacen entonces para mantener la cadena de frío, para garantizarlos a nosotros, los clientes de ustedes, que el producto me va a llegar bien, en que yo diga, voy a tener la tranquilidad de comprar el mero rollo, porque todo me sale perfecto? Exacto, bueno, nosotros hacemos todo desde cero, como ya te había comentado, la cadena de frío, la mantenemos desde el principio, hacemos nuestro proceso del helado, la maduración, todo en la temperatura adecuada, lo mantenemos pues a la congelación que debe ser, y cuando va a llegar a los consumidores, la nevera tiene una temperatura adecuada, un proceso adecuado para mantenerlo, al nivel que debe, por eso no tenemos domicilios todavía en otras plataformas, lo estamos manejando en domicilios propios por ahora, para que esa cadena, como tú dices, no se pierda y llegue correctamente al cliente. Hablemos un poquito de la textura del helado, porque si bien vemos, como les mostramos en pantalla, el producto o el ingrediente está desde cero, o sea, el aguacate se coge y se pica, y la textura del helado queda un poquito como con el ingrediente ahí. Todo, todo, o sea, lo que tú pidas es lo que te vas a ver el helado, entonces, esto es que es de aguacate con maracuyá, vas a sentir enrollado, ese sabor de aguacate, cremoso, fusionado con los cítricos de la maracuyá, a eso vas a ver tu helado, a lo que tú elijas. ¿Cuál es ese mensaje para los emprendedores? Es que así como ustedes decidieron ser diferentes, traer una idea, digamos que ya estaba en otras partes del mundo, pero traerla a nuestro país, que a veces somos como tan encasillados en no cambiar, en no permitirnos disfrutar, ¿cuál es ese mensaje para los emprendedores, para que se permitan ser diferentes, a tener ese sello propio, a decir, yo reconozco estos rollos porque son de mero rollo? Exactamente, es atreverse a marcar la diferencia, a tener un valor agregado en su marca, que la gente diga, los elijo a ellos, por esa cremosidad, por esa diferencia de sabores, por la calidad que manejan, y persistir, o sea, desde que tú tengas un producto rico, o sea, diferente, con ese plus, la gente lo va a reconocer y lo va a valorar. Juliana, para todos nuestros televidentes, redes sociales y teléfono. Listo, en Instagram estamos como arroba mero rollo, en Facebook mero rollo call, y nuestro WhatsApp, que por ahí pueden programar pedidos, lo que ustedes quieran, es 301-307-8684. Juliana, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, a los televidentes, que hacer esto posible. Si es posible, hacer las cosas diferentes, si es posible, inspirar, cautivar con nuevos sabores, y hacer las formas, de una forma que podamos llegar, a un mayor número de personas, y que podamos, en definitiva, tener ese sello propio de la marca. Así lo hicieron mero rollo, y por supuesto, la invitación es para que ustedes, se atrevan también a hacerlo, para que sus emprendimientos, sean diferentes, y puedan continuar, y salir adelante. Porque aquí en Telemedellín, les decimos, todo va a estar bien, y si es una misión posible, salir adelante. Feliz día, chao, chao. 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 ¡Gracias!